Cauterucci está parado con la marcación que le impone Fernández. Centro que viene, entró Zeto. Viene rechazando, devolviendo esa pelota. Milton Casco, y así la pelea a Tevez. Y ganó Tevez, se le robó a Cavallaro. La tiene Tevez, lo encaró también a Marciel. Y viene Tevez, viene Mauricio por el primero. El primero en centro, la pelota quedó para Marciel, le mató. ¡Gol! 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 ¡De la lepra, la fiera, Maxi Rodríguez! Pero qué velocidad de Tevez para encarar y para ganar. Máxima velocidad para que Maxi Rodríguez defina. 36 minutos de un córner para San Lorenzo. El gol de Newbels. Gana la lepra, señores. Maxi Rodríguez lo hizo, 36. Newbels uno, San Lorenzo ninguno. Busca San Lorenzo, el empate en el comienzo del segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cauterucho! ¡Gol! De los cuervos, de los gauchos, del ciclón. El goleador uruguayo apareció Cauterucho para tocar esa pelota. Bien de centro delantero, bien de goleador. Y a los cinco minutos llega la igualdad San Lorenzo. Señoras y señores, ahora en Rosario. Empata el ciclón uno a uno. Julio Alberto Bufarini es el propietario de la pelota en este pasaje del partido. El toque era para Matías Catalán, encar a Catalán. Sin embargo, se la viene sacando, se la viene quitando a la pelota Milton Casco. El toque era para Maximiliano Rodríguez. Quedó para Casco otra vez. Este es Bernardi. Señoras y señores, Víctor Figueroa traslada la pelota. Tevez bien abierto por un sector. Del otro lado se mueve Scoco. La tiene Figueroa, viene el negro. Figueroa, gran pase para Maxi. Maxi, 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 Maxi. Tiene que poner que en el menú. Gol. Scoco, gol. Scoco, gol. 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 De la le, de la le, de la lepra. Ignacio Martínez, Scoco. Después de una jugada llena de lártigo, llena de velocidad. Scoco estaba para definir el goleador. De Neunz lo hizo a los 21 minutos del segundo tiempo. Vuelve a ganar Neunz en su casa. Es Coco el goleador. Ahora la lepra derrota a San Lorenzo 2 a 1. Se viene Newells. La pelota viene para Figueroa. Viene abierto, está Maxi. La estaba trayendo Figueroa en cara 2. Qué comilón. La pelota ahora sí para Maxi. Gol de Maxi, gol de Maxi. Gol de Maxi, gol de Maxi, gol de Maxi. Gol. Sí, claro, era gol de Maxi. Gol. De la le, de la le, de la lepra. Festeja el pueblo rojinegro sobre 36 minutos. Mirá si va a fallar la fiera ahí. Le quedó la pelota en el área. Pum, definió Maxi Rodríguez por 2. En este partido, Newells. Sí, Newells. Derrota a San Lorenzo 3 a 1. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina